Bueno, la verdad que se han tratado temas muy importantes. Hemos logrado, en base al trabajo de las comisiones, acuerdos en varios de ellos. Primero, hemos dado acuerdo a tres funcionarios municipales que, de acuerdo a la Carta Orgánica que rige nuestra vida institucional, necesitan acuerdo del Consejo Deliberante, puntualmente a la doctora Paula Alcoba como procuradora municipal de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a la contadora Florencia Piñero como contadora general del municipio capitalino y al contador Juan Fasola como tesorero general. También hemos aprobado una importante ordenanza que adhiere a la Ley Nacional de Voluntariado, sobre todo en esta época de pandemia, que tanto el municipio como provincia está trabajando mucho con voluntarios, particularmente nosotros tenemos un programa del Vecino Solidario que permite trabajar con los adultos mayores de nuestra ciudad y colaborar en todo lo que ellos necesitan a fin de evitar situaciones no queridas en el marco de la pandemia del COVID. Así que hemos adherido a esta ley como una forma de ir implementando nuevas medidas relacionadas con ellas. También hemos aprobado una ordenanza que la veníamos debatiendo, por la cual quedan reducidos los sueldos de los concejales en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy y puntualmente con estos fondos se destina al Ejecutivo para que pueda, en el marco de la emergencia sanitaria, tanto del COVID como del dengue, destinar esos recursos a comprar insumos. Por otro lado, y como una ordenanza también importante, se ha establecido una modificación a la ordenanza que prohíbe el uso de aparatos electrónicos de alto volumen como teléfonos celulares o equipos de radio en los colectivos que puedan perturbar el normal desenvolvimiento del traslado del colectivo y de esa manera se han establecido multas al respecto. ¿Puntualmente aquellos que usen tanto el chofer como los usuarios del sistema de colectivo que usen aparatos que tengan un volumen realmente molesto, que generen conflictos dentro del colectivo, pueden ser multados por las autoridades de tránsito correspondientes. ¿Al pasajero también? Al pasajero también, tanto chofer como pasajero. Estas han sido las modificaciones porque la ordenanza ya estaba vigente y se ha establecido tanto la sanción para el chofer como para los pasajeros que perturben el normal desarrollo del viaje. ¿Cuánto se va a ahorrar el Consejo con esta disminución que...? Y aproximadamente el monto que se está calculando que va a ser destinado al Ejecutivo Municipal, si computamos solamente los funcionarios del Consejo Deliberante va a rondar los 200.000 pesos. El Ejecutivo Municipal sí suma un poco más, estamos hablando de prácticamente un millón de pesos. Concejal Verónica Valente, su balance de lo que ha sido esta sesión. La verdad que muy positivo. Todos los acuerdos que habíamos establecido, las comisiones como debe ser, hoy se planteó. Así que en ese sentido, todos los proyectos que nosotros habíamos aprobado, ya como te decían las comisiones, así que bueno, en ese sentido fue siempre un beneficio pensando en la gente. Bueno, ¿se está trabajando, digamos, positivamente en el Consejo Deliberante buscando consensos? Eso es lo que nosotros hoy en día siempre lo planteamos, lo planteamos también en el recinto, de que muchas de las veces hay que dejar las ideologías políticas y pensar en la gente. Hoy lo está necesitando, hay una realidad que nos aqueja a todos, y hay una necesidad que muchas de las personas que hoy están padeciendo una situación económica bastante grave, esa es la importancia o el objetivo nuestro como concejales. Ahora, uno de los proyectos aprobados es un ahorro que se va a hacer desde el Consejo Deliberante y desde la municipalidad para luchar contra la pandemia. Sí, totalmente hubo una modificación desde el bloque del PJ a raíz de eso, por lo cual se logró también el consenso, este va a ser el Ejecutivo que maneje ese ahorro para destinado todo lo que tenga que ver con el dengue y el tema de lo que estamos padeciendo que es el COVID, ¿no? Bueno, consejera Alfaro, su balance de lo que ha sido esta sesión. Bueno, esta sesión, una de las cosas que se aprobó y que ya se venía tratando, lo del tope salarial, donde si bien fue aprobada desde el primer momento, sino que hicimos unas modificaciones en cuanto al gasto. Consideramos que toda la plata que se pueda recaudar en cuanto al tope salarial tiene que ir hacia el COVID y hacia el dengue. Bueno, una de las cosas a resaltar del Consejo Deliberante es, digamos, los consensos que se están logrando. Sí, bueno, venimos trabajando hoy por hoy con el tema de la pandemia. Creo que el Consejo Deliberante ha demostrado poder lograr algunos consensos, algunos acuerdos y, bueno, vamos por buen camino teniendo en cuenta que tenemos que laburar para todos los capitalinos y lograr lo mejor posible. En cuanto a eso, venimos trabajando desde el bloque que yo represento, que es el bloque Forja del Movimiento Evita. Hemos presentado el proyecto para los vendedores ambulantes para que ellos puedan volver. Lo venimos trabajando junto con el bloque del PJ y, bueno, hemos logrado un consenso, hemos logrado sentarnos con el oficialismo y poder ver cómo pueden volver los vendedores ambulantes porque acá el objetivo es que esta gente pueda volver a sus lugares o bien a lugares aledaños, pero que puedan volver a vender y puedan volver a llevar el pan a la casa porque eso es lo que interesa, que ellos puedan volver a llevar la comida a sus hogares teniendo en cuenta este tema de la pandemia, todo lo que ha venido modificando y todo lo que ha venido cambiando.